Desde la época de los inicios del ser humano, el mismo se dio cuenta que la unión nace la fuerza. Se aglomeraron grupos de individuos para incrementar capacidades. A los que les gusta la regla de tres, o están familiarizados con el término incremento lineal, o llegaron a conocer las ecuaciones lineales, tal unión puede parecer poco provechosa, pero esconde algo más que un incremento tan simple, es un incremento exponencial de capacidades. Mi opinión de Un individuo podría levantar 100 kilogramos, dos individuos podrían levantar 200 kilogramos, tres 300. Podría pensarse, lógicamente, que cuatro levantarían 400. Es aquí donde entra en acción la palabra clave de la agrupación humana, la capacidad es exponencial. Cuatro individuos pueden levantar más de 400 kilogramos. Para que estos individuos sean cuatro, cuarenta, cuatrocientos, cuatro mil o cuatro millones, colaboren unos con otros, tiene que haber una tarea en común. Tienen que estar alineados en un tren de pensamientos similares. Deben tener coincidencias que los hagan formar empatía. Mucho antes de que los individuos pudiéramos ser conscientes de eso que nos atrae unos a otros, los primates lo descubrieron. Está tan adentro que es inconsciente y por lo mismo, al ser casi un instinto puede ofender a algunos. Estoy hablando del humor. Las personas encargadas de hacernos reír casi siempre descubren esa habilidad por casualidad. Adoptan ese trabajo por gusto, porque les sale bien, porque son buenos haciéndolo. Algunos tratando de ocultar traumas de la niñez y otros porque no saben hacer otra cosa. Sin embargo, el cómico promedio será afectado por la tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Cada cómico tiene un grupo de seguidores y un grupo de detractores. Unos estarán contentos y otros descontentos. Como dicen los señores, no son monedita de oro para caerle bien a todos. Todos los buenos cómicos, o más bien, los famosos, los populares, porque eso de si son buenos o no depende de quién se ríe, han sido víctimas de reclamos por algunos de sus chistes. Dentro de los comediantes, cómicos, cuentachistes y los últimamente famosos estanduperos, no podría encontrar uno, solo que no haya sido víctima, víctima entre comillas, de la palabra clave de este episodio. CANCELACIÓN Desde hace un tiempo se habla de la cultura de la cancelación, pero empecemos por el principio. Según mis fuentes consultadas que podrían encontrar en el blog miopinionde.net o miopinionde.com, se dice que la cultura de la cancelación es un neologismo. Esta palabra me da así como maripositas en el estómago. Porque no es común. ¿Y qué creen? Vamos a tener que definirla. Porque me encanta definir chingaderas. Un neologismo no es más que una palabra o expresión relativamente reciente y aislada que se está haciendo de uso corriente, con frecuencia se relaciona con una innovación técnica o cultural en la sociedad. Podría decir poco más de la palabra que parece que tiene su etimología en neo de nuevo y logos de significado. Algo así me suena, pero esa no es más que mi opinión. Regresando a la cultura de la cancelación, podemos decir de ella que es un término nuevo y como sabemos ahora, es un cambio relativamente nuevo. La primera vez que escuché hablar de la cancelación fue hacia los comediantes. Porque me gusta la comedia. Ácida, negra, blanca, inocente, subida de tono. Cualquiera me hará reír. Es un medio con el que me encuentro constantemente relacionado. Especialmente el comediante del que se habla me provocaba desagrado. Claro que esto cambió después de conocer un poco más su trabajo y su vida personal. El payaso este, porque literal es un payaso, platanito, hizo lo que muchos comediantes, tomó un evento doloroso y lo relacionó con palabras para hacerlo gracioso. Específicamente se refirió al incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Esto sucedió el 5 de junio del 2009 en donde fallecieron 49 niños, la mayoría por asfixia. Se podría hablar infinidad de cosas más pero claro que un comediante usará lo que tiene para hacer reír y platanito lo tenía. Vamos a poner el video, si mi practicante lo permite y lo encuentra. Ah, sí lo permitió, sí lo encontró. Vamos a ver lo que dice el video. No, 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 no se burlen, pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no. No, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children así se llama. Oye, antes de que muriera Michael, llegó Michael la dentista y dice, venga, que me quiten los dientes de leche. Y dice, señor, está muy grande para tener. Lo que pasó después de hacerse público en los comentarios fue una dura crítica por medio de redes sociales. La televisora, para la que trabajaba, como Poncio Pilato, se lavó las manos. Se deslindó de los comentarios realizados por el payaso y claro, ¿quién quiere tener esos comentarios en su espalda? Algún que otro político, con la mejor de sus caras, quiso aplicarle algunas leyes. Platanito canceló, en verdad canceló todas sus presentaciones durante algún tiempo, pero no por el dolor o la vergüenza, sino por el miedo, ya que recibió amenazas de muerte, o daños físicos para él y su familia. Y claro, con el incentivo adecuado, pues uno mismo cancela. Actualmente, el payaso, después de un tiempo, siguió trabajando. Existen muchos otros personajes que han sido cancelados por diferente público. Puedo recordar a alguno que fue cancelado antes, creo que existiera la palabra cancelación. Tiziano Ferro, que provocó desprecio por un comentario hacia las mujeres mexicanas. Dijo, creo, que todas tenían bigote y que no le gustaba el bigote. Creo que se refería más a que cualquier bigote no le gusta y prefería la depilación. Otro más que fue criticado en el mundo de la música fue el mismo Julián Álvarez, por decir que él quería una mujer que supiera trapear. J.K. Rowling, por sus comentarios homófobos. Franco Escamilla es un caso de estudio particular en esta cultura de la cancelación. Compartió un video en su canal, de él mismo, donde aseguró que el hombre solo quiere sexo, comida y silencio. Pero no fue tanto la idea, sino como la expresa. Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate los cinco. Eso es lo que quiere un hombre. El hombre quiere cosas muy básicas. Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate los cinco. Pero hay que ser más inteligentes, hay que usar el cerebro, porque el señor confiesa que lo que dice no es de su autoría. Es de un lugar de primer mundo. Un comediante estadounidense es el que hizo ese comentario, ese chiste en una rutina. Y claro, el comediante inspirado lo repitió. Pero ¿cómo afectó la cancelación al famosísimo Franco Escamilla? No sé. Y la verdad, todavía sigo esperando que pueda ser realmente cancelado, porque él siguió haciendo sus espectáculos, dando sus shows y subiendo videos. Sigue siendo famoso, sigue siendo exitoso. Los que se reían con su trabajo, se siguen riendo con su trabajo. De hecho, todos los mencionados anteriormente siguen trabajando, siguen ganando dinero, siguen hablando igual. Bueno, a excepción de Tiziano Ferro, pero pues ese pasó de moda porque tenía que pasar de moda. Son ellos y seguirán siendo ellos. Esto solo demuestra que la cultura de la cancelación no cancela nada. O mejor dicho, no cancela ni madres. Lo que puedo decir es que, al menos, en mi opinión, la cultura de la cancelación no es un nombre que realmente cancela a nivel sociedad. Podrás cancelar lo que quieras cuando quieras, pero no se elimina. Solamente lo segregas a nivel personal. Siempre han existido gustos. Ya saben, en gustos se rompen géneros. Actualmente tenemos la necesidad de nombrar todo lo que hacemos con un verbo en vez de describir una acción. Textear es igual a hablar por mensaje, que es igual a chatear. Instagramear es igual a usar Instagram para subir fotos o videos. Creo que es una necesidad de reconocimiento por realizar una actividad común y corriente. Estamos tan alejados de los objetivos verdaderamente valiosos que idealizamos las actividades comunes para que suenen mejor de lo que son. Dentro de la cultura de la cancelación, lo que me provoca más descontento, como para cancelar la cultura de la cancelación, que irónico, es la de la música. Ya sabemos que en gustos se rompen géneros, que no falta un roto para un descosido. Entonces, ¿por qué aferrarnos a que a todos les guste lo que a nosotros? Tal es el caso del señor Alex Sintek, el cual creó una fundación, o está trabajando para crearla, contra el reggaetón y los corridos tumbados. ¡Hazme el chingado favor! Sí, así es, dije chingado, porque soy adulto y puedo decir groserías, y también favor, porque puedo pedir favores y puedo pagarlos. Hablando de favores, hazme el favor y regálame un like, y yo te hago el favor de seguir entreteniéndote con las cosas que pienso. Esta fundación tendría como objetivo el brindar apoyo y oportunidades a jóvenes con talento que han sido desplazados o no han tenido la visibilidad en la industria de la música debido a la influencia de estos géneros musicales tan populares. Pero aquí me pregunto a mí mismo, ¿por qué esos artistas no han tenido esa visibilidad? Fácil, porque no venden. Tal parece que el señor Sintek no tiene idea de lo que es la ley de la oferta y la demanda, y ni cómo se regula el mercado. Desde mi asiento cómodo, frente a mi monitor, solo puedo llegar a la conclusión de que la cancelación no cancela nada. Es otro nombre más para llegar a la realización y ver como un hito importante el comunicar que esté descontento con algo. La cultura de la cancelación es solamente una queja, es hacer notar tu opinión y poco más podría ser. Tal vez es un grito para que los iguales a ti se unan contigo. Una verdad dolorosa es que si soy fan de J.K., de Julián o de Alex Sintek, en menor medida, poco me va a importar lo que otro piense. Solo para que quede bien claro, Alex Sintek no cancela ni cancelará la música. De hecho, nadie cancela la música, así le parezca buena o mala a un solo individuo. Las masas regulan los mercados. La música va a ser popular con quien tiene que ser popular. Finalmente, como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.